A esta hora, 2 y 29 minutos de la tarde, en el marco justamente del preámbulo que ha hecho el jefe de Estado a través de su Twitter, queremos compartir información en vivo y directo con nuestra compañera Adriana Larroca y directiva, por supuesto del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adriana, ¿cómo estás? Hola Verónica, te saludamos a ti, por supuesto, a toda la audiencia que prefiere venezolana de televisión al momento de mantenerse informado. Estamos en el polidoro de Caracas y en este momento la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se dirige a los medios de comunicación. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a compañeros, compañeras militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy en nuestra rueda de prensa de todas las semanas, luego de la reunión, hemos debatido algunos puntos y hemos discutido para seguir avanzando, avanzando en la consolidación del proceso revolucionario. El primer comentario que tenemos tiene que ver con el simulacro electoral del día de ayer, efectuado en todo el territorio nacional, desde nuestro punto de vista, una extraordinaria gesta del día de ayer. Cumplieron los equipos técnicos electorales del Consejo Nacional Electoral, cumplieron las más de 13.800 VCH en todo el territorio nuestro, cumplieron las más de 42.000 comunidades registradas en la RAS y más de 220.000 calles en toda Venezuela. Un ejercicio de movilización, allí nosotros estamos haciendo una revisión de dónde hubo la mayor movilización. Nosotros, digo, cumpliendo con la meta que nos habíamos propuesto internamente de la activación de todas las VCH, efectivamente así ocurrió. Todas activadas, todas activadas, el chequeo de la maquinaria de cara a las elecciones del 9 de diciembre, unas elecciones que nosotros las tomamos con mucha seriedad, debido a la importancia. Es uno de los sectores de gobierno de elección popular que está más cerca de las comunidades, los consejos municipales, los consejos, los concejales, mujeres y hombres, que van a ser elegidos el día 9 de diciembre. Y además aprovechamos, ya se terminó la revisión de todas las listas consolidadas, creo que era hasta el día 9, el día 9 la revisión que podía hacerse de algunos cambios, ya está consolidada. Una gran alianza nacional de los factores del gran polo patriótico, lo cual nos llena de mucha satisfacción y estamos seguros que ese día la revolución bolivariana va a obtener una contundente victoria. Esperamos que los sectores de la oposición que están participando activamente, activamente unos con sus tarjetas y activamente otros por la vía de tarjetas interpuestas, que han puesto sus candidatos y utilizan otras tarjetas y andan con el discurso que ellos no están participando y sí están participando. Los estados donde gobierna la oposición, los municipios donde gobierna la oposición, están participando abiertamente todos y todas. A veces eso confunde al electorado opositor. Nosotros preferimos hablarle claro a nuestra gente, nosotros sí estamos participando activamente. El Partido Socialista Unido de Venezuela, en este caso nosotros, en los 335 municipios del país, tenemos candidatos y candidatas a aconsejarle y vamos a obtener una gran victoria de la Fuerza Revolucionaria. Una victoria que ayer se esbozó un poco. Creo que inclusive tenemos nosotros un video, lo tenemos, ¿sí? De alguna actividad del día de ayer, para que vean la alegría de la gente en la calle participando en el simulacro. Lo tenemos, pásenlo por favor. ¡Ven a ser! ¡Aquí está la parroquia de la vega, para que se vea allá! ¡Aquí está eso! ¡Aquí está arriba! ¡Aquí está arriba! ¡Aquí está la vega! 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 ¡Aquí está Con patriota, le mandamos aquí un aplauso a toda esa gente que está en el cuadro. Mire, nosotros no sabemos hacer las cosas tristes, nosotros hacemos las cosas con alegría. Decía, estaba Nancy con una una, una nació un niño, por cierto, una niña, una niña. Estaba diciendo Nancy que apenas estamos calentando el brazo, de calentamiento. Así comenzó la guaira, calentando el brazo. Bueno, esta semana los tiburones de la guaira han hecho lo que sabemos hacer. Fue discutido en la dirección nacional ese tema hoy, a profundidad. Simulacro electoral, nosotros hacemos las cosas con alegría, porque nos gusta hacer lo que estamos haciendo. Y sabemos el gran compromiso que tenemos con este país, nuestra militancia sabe el compromiso que tiene con el país. Espacio que se da a la derecha, espacio que ellos decidan abandonar. La revolución bolivariana, democráticamente, los va a ir ocupando. Los va a ir ocupando para seguir construyendo la patria bolivariana, la patria socialista. Queremos también fijar posición, el partido, fue discutido hoy, el tema de los ataques a los servicios públicos. Ataques, en verdad, terroristas a los servicios públicos. Lo que está ocurriendo en el estado de Nueva Esparta, con la falta de luz, es motivado. Un ataque terrorista, un gasoducto ocurrido en el estado, un gasoducto que pasa por el estado Sucre. Fue volada la tubería. En un sector despoblado, un sector de difícil acceso. Ya están en plenas etapas de reparación. Ojalá hoy, nos habían dicho que hoy estaban presurizando para restablecer el servicio. Ojalá se haya incumplido el cronograma. Pero nosotros rechazamos contundentemente la acción delictiva, terrorista, de sectores de la derecha. Esto no es el gobierno quien lo hace. Esto no es el pueblo que quiere verse afectado, que le fallen algunos servicios públicos. Son acciones premeditadas por parte de aquellos desesperados que llegaron a extremos de colocar un dron con explosivos en una actividad del compañero presidente Nicolás Maduro. 4 de agosto, un atentado afortunadamente en grado de frustración. Magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Si hicieron eso en una actividad abierta, pública, imaginen ustedes lo que quisieran ellos hacer para hacerle daño a nuestro pueblo. Una actividad terrorista muy planificada, bien planificada, porque eso significaba golpear a todo el oriente del país con el tema de la energía eléctrica, porque al fallar la energía eléctrica comienza la distribución y la distribución de las cargas y comienzan las restricciones en algunos sectores. ¿Para qué? Para que el pueblo se encolerice, para que el pueblo se moleste, para que el pueblo reaccione. Pero este pueblo le da lecciones contundentes en el estado de Nueva Esparta, con todo y los problemas. Ayer se activaron todas las UCH, ahí estaba nuestro vicepresidente Fidel, estaba allá Fidel Vázquez, y Junior nos reportaba, nos estaban reportando lo que estaba ocurriendo allá en el estado de Nueva Esparta. Lecciones de dignidad a este pueblo. Y esas actividades, nosotros las denunciamos aquí, lo hemos venido denunciando públicamente, hace unas tres o cuatro semanas, Tania Díaz, que fue la encargada de la rueda de prensa, lo señaló, y al día siguiente hubo un ataque a las instalaciones en Guatire. Ayer hubo otro ataque a las instalaciones de PDVSA en Guatire, y ayer hubo un ataque a las instalaciones de PDVSA en Campomur y por allá en Monaga. Ataques que, lo que quieren generar primero, el malestar en el pueblo, pero sobre todo generar el terror en la población, que usted no tenga seguridad por dónde va a pasar. Rechazamos contundentemente el uso del terrorismo por aquellos sectores que electoralmente no han podido. Tenían una forma de demostrar que son mayoría, ganando las elecciones de concejales. Bueno, ahí tienen, 9 de diciembre, vamos a ver quién gana, a ver quién es en mayoría en este pueblo. Ellos no, yo prefiero el terror, sobre todo cuando son financiados, y sobre todo cuando están siendo apoyados desde fuera de Venezuela, por gobiernos abiertamente que nos dicen que hay que salir de Nicolás Maduro, que hay que acabar con la revolución, ¿por qué vía? ¿Cuál es la vía que van a usar? Aquí hubo una elección, 20 de mayo, y el 10 de enero, Dios mediante, Nicolás Maduro debe estar recibiendo su cargo de presidente de la República para el periodo correspondiente. 10 de enero de 2019, 10 de enero del año 2025. Sencillo. Esa es la fórmula aquí en Venezuela. Votar no es darle un golpe de Estado, no es asesinar al presidente de la República, no es aterrorizar a nuestro pueblo, pero la derecha confundida, digo la derecha, la dirigencia, sobreestimándose ellos mismos, subestimando a la revolución bolivariana, a sus dirigentes, al pueblo, han intentado ir por el camino corto. El camino corto se les va a hacer cada día más largo, mucho más largo. También discutimos allí el resultado de las elecciones en Estados Unidos, elecciones que llaman ellos de mitad de periodo, de medio tiempo. Unas elecciones que dejan un mensaje. Si eso hubiese ocurrido aquí en Venezuela, esas elecciones, ya hubiesen decretado la caída de Nicolás Maduro. Evidentemente, pues, tenían control de la Cámara de Representantes, y tenían control del Congreso de los Senadores, y los perdió el Partido Republicano. Pero además de eso, hay un hecho lamentable, que todavía a estas alturas del partido, seis días después de esas elecciones, no se sepa en algunos sitios quién ganó. Y están cantando fraude en Estados Unidos. Están cantando fraude. Y van a reconteo de votos, por lo menos en Florida, en varios sitios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y hay unas demandas porque sacaron del registro electoral a más de un millón de personas. solo por sus características de etnia, de procedencia, si era latino, si era negro, si era musulmán, para que no votara por determinado sector. Y hay una demanda. En Estados Unidos. Estados Unidos que reclama para Venezuela elecciones, como dicen ellos, limpias, transparentes. Transparentes son las que ellos ponen los presidentes. Esas son las únicas elecciones transparentes para Estados Unidos. No nos metemos en los asuntos electorales. Nosotros lo hemos dicho, en lo personal, que es un sistema electoral que no entiende nadie. Pero lo tienen ellos. Que se las arreglen con su pueblo y que su pueblo vote. Pero que a estas alturas, todavía no se sepa quiénes han ganado en algunos sitios, es casi que un bochorno. Casi que un bochorno. Que a estas alturas, en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, estén cantando fraude en unas elecciones y vayan a reconteo, ya eso no es casi un bochorno. Eso es un bochorno. Quieren darle elecciones al mundo. Ojalá que resuelvan eso en santa paz y ojalá se abran las puertas en Estados Unidos por una verdadera democracia, donde sea el pueblo el que decida y no una cosa que llaman colegios electorales y grupos, etcétera, grupos electores, etcétera, etcétera. En Estados Unidos es posible que se hagan elecciones presidenciales y resulte presidente el que sacó menos votos. Ejemplo ahora, pues, en estas elecciones que tenemos ahora. Cosa que nadie entiende. Pero así es el sistema electoral norteamericano. También hoy nosotros queremos anunciar que Venezuela fue seleccionada como sede del Congreso Latinoamericano y Caribeño 2019 de estudiantes para acá, para nuestro país. Fue nuestra delegación y fue escogido Venezuela. Venezuela, ¿por qué será? ¿Por qué será? Venezuela es un gran laboratorio de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que puede ocurrir en el mundo. Y la gente quiere venir a Venezuela para ver qué es lo que ocurre en Venezuela, porque en Venezuela nosotros sí aguantamos todas las arremetidas. porque aquí en Venezuela nosotros seguimos avanzando en revolución, en paz, llamando la bandera de la paz, llamando la bandera del diálogo. ¿Por qué en Venezuela en el último año y medio la oposición venezolana prácticamente ha desaparecido del mapa? No existe la oposición venezolana triste para una oposición por las peleas internas entre ellos. Entonces Venezuela ha sido escogida como sede de ese congreso. Aquí vendrán más de 5.000 jóvenes del mundo entero estarán aquí debatiendo, discutiendo temas sobre la agenda. Ya preparándose va a haber reuniones preparatorias. Eso debe hacerse, Dios mediante, en el primer semestre del año 2019. Queremos felicitar a la gente de Vive TV. Está cumpliendo 15 años. Ayer los 15 años Vive Televisión como nuestras felicitaciones. Recordamos Vive Televisión. Un esfuerzo extraordinario. Recordamos a Blanca ahí siempre presente. Y a todos, pues, Aristóbulo. Y a los combativos que han estado allí haciendo un gran esfuerzo. Desde aquí también queremos, ante el mundo, levantar nuestra voz de reclamo por la indiferencia, por el silencio, por la complicidad de alguna gente en el mundo sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, donde el vicepresidente Jorge Glass mantiene una huelga de hambre, donde el vicepresidente Jorge Glass ha sido condenado sin presentar, condenado, digo condenado porque está detenido bajo las condiciones que está sin presentar una sola prueba. Ha pedido siempre y no han presentado ni media prueba. Jorge Glass es un silenciado del mundo. Hoy escribió a Tilio Borón una nota sobre la diferencia del trato mediático. Jorge Glass ¿de qué lo acusan? Nadie sabe a estas alturas de qué lo acusan. Y comparaba que en verdad no es una buena comparación porque comparar a Jorge Glass que no ha mandado a asesinar a nadie con Leopoldo López es como injusta esa comparación. ¿Cuánta propaganda en el mundo? La derecha opina pobrecito Leopoldo López que mandó a asesinar y por culpa de él murieron 43 personas aquí en Venezuela y de su partido un grupo terrorista. Pero Jorge Glass la indiferencia el silencio desde aquí nuestra solidaridad con ese bravo pueblo ecuatoriano que estamos seguros se va a levantar y levantará las banderas bolivarianas las auténticas banderas bolivarianas y no las banderas de la entrega y la traición que son las que en este momento ondean en la presidencia del Ecuador. Y queremos ratificar y darle todo nuestro apoyo al compañero presidente Nicolás Maduro con las decisiones que ha venido tomando con el tema del ataque en el Amazonas. Ha dicho el presidente ha dicho nuestro ministro de la defensa Vladimir Padrino López que no se permitirá bajo ninguna circunstancia ninguna actividad de grupos irregulares paramilitares violentos violentos armados en nuestro territorio en nuestra frontera lo que ocurrió en el estado amazona sumamente grave y nuestro partido le da todas las condolencias a los familiares de las víctimas a los compañeros que están heridos y nuestra solidaridad y acompañamos la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro tolerancia cero con grupos irregulares en nuestro territorio esa guerrilla esos paramilitares son de Colombia esos grupos armados son de Colombia generados en Colombia desde que mataron a Gaitán Venezuela no tiene nada que ver con la violencia con esa violencia de que Colombia atienda su frontera que Colombia atienda sus grupos violentos ahorita el paramilitarismo está en alza en Colombia está gobernando Uribe nuevamente y los grupos paramilitares creen que son los que mandan que triste para una nación que así sea si hay alguna pregunta por favor buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Adriana Larroca por Venezolana de Televisión buenas tardes primer vicepresidente de la dirigencia nacional quisiera saber en el ámbito electoral si ya menos de un mes para un nuevo proceso electoral está activa la maquinaria para la movilización de los electores y en otro ámbito quisiera saber si desde el partido se tiene pensado alguna estrategia para contrarrestar o erradicar definitivamente la guerra contra el pueblo que mantienen los comerciantes y los empresarios buenas tardes la maquinaria de chequeo de chequeo de cada una de las VCH las 13.826 VCH registradas verificadas algunas más adelantadas que otras pero en términos generales un extraordinario modelo para nosotros aceitar nuestra maquinaria una maquinaria que ha demostrado ser exitosa en lo electoral muy exitosa estamos esperando pues el día 9 de diciembre para ponerle otra vez en práctica no en práctica ya en en ejecución todos nuestros planes en materia electoral los testigos es importantísimo los testigos esa es la forma perfecta de la derecha de hacer trampas aquí en Venezuela con los corrían a los testigos nuestros aquí en Baruta cuando estaba Enrique Mendoza purgaban los purgaban le daban un purgante a la gente nuestra se iban y después votaba la gente hasta con el codo fraude electoral eran expertos en ese tema son expertos lo que pasa es que el CNE con su tecnología les ha ido reduciendo el espectro para cometer fraudes ahora tiene usted que pasar con su cactahuella una huella un voto no hay forma pues no hay forma con respecto a la a la guerra que contra nuestro pueblo el partido ha estado incorporado esta semana hubo una manifestación contra Fede Cámaras Fede Cámaras es el brazo armado de esta confrontación de guerra económica Fede Cámaras los mismos del golpe de estado del 2002 una guarida de quienes dicen ser empresarios y se dedican más que a producir a conspirar contra los gobiernos nosotros desde aquí hemos dado hoy se tocó ese tema por cierto instrucciones para que el partido se incorpore cada día más en este tema de denunciar de acompañar al pueblo de acompañar al pueblo en las actividades que sean necesarias y hacerles saber al mundo quienes son los responsables eso hay que ponerle cara y rostro a los responsables porque ellos se esconden detrás de una fachada Fede Cámaras no Fede Cámaras tiene cara Fede Cámaras tiene cara recordemos de ahí salió aquel señor que llamaban Carlos Fernández no se llamaba salió aquel señor que llamaban eh que está en Colombia ¿vale? Pedro Carmona Pedro Carmona ¿sabe por qué es eso? por la avaricia no entiende porque así los acostumbraron en la cuarta república el poder económico no se entiende sin tener el poder político no sabe andar se enreda con sus trenzas porque aquí quien tenía el poder económico tenía el poder político en la cuarta república ponían y quitaban presidentes y elecciones del año a lo mejor estaban pequeñitos estábamos presos nosotros año 93 en un canal de televisión el nuevo presidente es Rafael Caldera ni contaron los votos esas elecciones las ganó Andrés Velázquez le dieron una plata se quedó callado mandaron para el cuarto lugar pero eso lo dijeron fue a un canal de televisión ese anuncio no lo hizo el CNE y quien ponía aquí a los ministros de finanza revisemos pues el poder económico le imponía al presidente los ministros de finanza presidente de la co-central cuando se iba a tomar una decisión económica cuando se tomaba aquí ya los mercenarios los que acabaron con este país le llevaban al pueblo tres meses de ventaja y habían adquirido la plata habían adquirido los títulos habían adquirido habían hecho desastres ellos entonces Fede Cámara históricamente ha sido y más contra nosotros un lugar para la conspiración contra el pueblo hicimos una marcha y pronto en los próximos días seguramente vamos a ejecutar más acciones para ponerle rostro a los culpables de esta guerra contra nuestro pueblo siguiente pregunta por favor la segunda pregunta la efectúa por Unión Radio Soncire Luna de Acosta buenas tardes primer vicepresidente buenas tardes con respecto primer vicepresidente a los hechos que ocurrieron recientemente en el estado Amazonas el día de ayer el canciller de la república Jorge Arreaza hacía referencia a que ha habido una ruptura comunicacional diplomática entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Colombia sin embargo la semana pasada si se presentó un comunicado por parte del gobierno de la vecina nación en donde palabras más palabras menos ellos rechazaban la acción de grupos terroristas yo quisiera saber desde el partido socialista unido de Venezuela que consideraciones se tienen frente al comunicado y a las vías diplomáticas que hasta ahora ha tenido el gobierno de Colombia con Venezuela también ustedes hablaron del simulacro usted hizo referencia a las expectativas que se tenían y las calificó como muy satisfactorias yo quisiera saber concretamente qué cantidad de candidatos fueron postulados por parte de la tolda roja la vicepresidenta del consejo nacional electoral hacía referencia que había alrededor de 13 mil postulaciones incluyendo a la oposición incluyendo al partido socialista unido de Venezuela y al gran polo patriótico Simón Bolívar si tienen el total y que responden también a la oposición con respecto a señalamientos que dicen que esperan baja participación electoral en los comicios del 9 de diciembre y por último quisiera consultarle sobre el simulacro de Colombia y se me olvidó la última pregunta yo te la recuerdo si recuerdo le digo se me olvidó la otra Amazonas no yo creo que Jorge Reaza fue muy claro pero no solo fue Jorge Reaza Sol Cire fue también la tiene por favor bueno primer vicepresidente también ha habido algunos cuestionamientos por parte de la oposición con respecto a la poca información que se presenta con respecto al proyecto de constitución yo particularmente he estado en ruedas de prensa que ha dado el Partido Socialista Unido Venezuela y ustedes han indicado y usted justamente que la constituyente por lo menos se extenderá dos años yo quisiera saber si va a haber algún cambio en ese sentido o si se va a empezar a debatir el proyecto de constitución y cuándo gracias gracias Amazonas no solo fue Jorge Reaza Jorge Reaza fue muy claro muy claro fue Jorge Reaza pero ya antes lo había dicho el ministro Padrino no habían podido comunicarse en un hecho tan grave con el ministro de defensa colombiano pero más atrás de eso el mismo presidente Nicolás Maduro nuestro camarada hermano había hecho mención y lo dijo públicamente y lo cual es totalmente cierto que el gobierno del presidente Duque había decidido romper cualquier tipo de comunicación con Venezuela y el presidente Nicolás Maduro le dijo mire usted debe hablar con nosotros está obligado a hablar con nosotros somos vecinos y cuando digo obligado digamos que por las circunstancias nada lo obliga desde el punto de vista físico sino por las circunstancias de ser vecinos de tener una cantidad de cosas en común como una frontera extremadamente amplia y muy dinámica cuando ocurrió lo de la amazona efectivamente ellos mandaron un comunicado más ambiguo imposible porque ellos saben que esos grupos vienen desde Colombia la violencia viene desde Colombia no es aquí en Venezuela quienes han querido traer la violencia en Venezuela han sido ellos desde Colombia y el gobierno colombiano no custodia su frontera en estos días fue una gran noticia que mandaron a la zona de La Guajira 5 mil soldados porque nunca los habían mandado nunca los habían mandado no no se trata en verdad de de pensar que podemos echar el tiempo atrás y que eso no ocurra no es la disposición del gobierno colombiano el único responsable de la violencia en la frontera es el gobierno colombiano este de Uribe el anterior de Uribe el de Santos y todos los que están hacia atrás que no custodiaron su frontera y permitieron que los grupos violentos se generaran por cualquier circunstancia en Colombia las vías diplomáticas es las que nosotros queremos el presidente Maduro le ha dicho a Santos no, él anda preocupado buscando plata que le den plata en el mundo es lo que pide necesita recursos para atender la crisis en Venezuela él recursos pero usted dónde irá a parar esa plata de las elecciones sí, reiteramos que fue extraordinaria la participación ayer en el simulacro desde el punto de vista técnico desde el punto de vista político de nuestra movilización que la derecha diga que va a haber bajo participación bueno nosotros debemos alertar históricamente las elecciones aconsejales son las elecciones donde participa la menor cantidad de electores la menor históricamente eso puede ser revisado de la manera que le quieran dar la vuelta y siempre encontrarán que son las más bajas eso no quiere decir que nosotros basados en eso no vamos a movilizar a nuestra gente nosotros vamos a hacer nuestro trabajo lo estamos haciendo y por eso la importancia del simulacro del día de ayer los candidatos son 335 alcaldías son 2.700 y tantos cargos creo que hay elección nosotros estamos postulando principales y suplentes en todos los municipios todos los cargos no dejamos ni un solo espacio vacío ni uno solo donde candidato candidata ahí poníamos nosotros haciendo énfasis repito en el tema del 50% mujeres 50% hombres la juventud dándole un gran nivel de participación de de jóvenes en esta etapa es el proceso de formación política de cada uno de ellos la derecha debería preocuparse debió haberse preocupado antes poniéndose de acuerdo si participaban o no y no dar ese espectáculo que dan por ejemplo gente como Ramos Aluc que no participó en las elecciones presidenciales no participó en las elecciones de alcaldes si participó en las elecciones de gobernadores no participó ahora pero dice que si participaría en caso de elecciones porque él es electorero y porque no participó ahora y me imagino que se refiere al tema de la constituyente y con eso caigo en la constitución no sé si respondo como primer vicepresidente del partido o como presidente de la asamblea no hay ningún proyecto de constitución hasta este momento aclaro no hay ideas claro claro que hay ideas está desplegado las distintas comisiones están desplegadas recogiendo la información de la gente pero plasmado en un proyecto de constitución no existe en este momento el tiempo de duración de la asamblea nacional constituyente está establecido inicialmente en dos años pero dice hasta por lo menos por dos años o sea la misma asamblea nacional constituyente puede en su carácter plenipotenciario soberanísima extender su periodo de funcionamiento sin ningún problema si así lo considera conveniente si ve que no se han cumplido las tareas para las cuales fue llamada eso no hay ningún inconveniente de hacerlo porque es la asamblea nacional constituyente poder constituyente originario expresado allí en las personas que estamos sentados allí si esa mayoría decide que va a prorrogarse el tiempo de permanencia por un año y es votada y es aceptada se proroga por un año por seis meses seis meses dos años dos años eso no hay ningún tipo de problema porque así puede hacerlo la asamblea nacional constituyente quienes se oponen a eso quienes se oponen a eso los que no están en la asamblea nacional constituyente sobre todo los que no participaron los que no quisieron ir y sobre todo los que sabotearon la instalación de la asamblea nacional constituyente desde el día de las elecciones recordemos la violencia recordemos que hubo que abrir centros de votación en el poliedro porque no los dejaban instalar las mesas en sectores pensantes según ellos de la alta sociedad venezolana pensantes y no dejaban instalar una mesa para que la gente fuese a votar es contradictorio pero no en este momento no hay ningún proyecto de constitución nada hay propuestas que están siendo recogidas en las comisiones las leyes del poder popular todas están en discusión y hacemos hay unos comités los ABC asambleas de base constituyente en toda Venezuela en toda Venezuela toda la semana están desplegados los constituyentes y las constituyentes en algunos sitios juntos como en Mérida que andan juntos todos se van y se instalan todos los mismos municipios en otros se reparten el trabajo en otros se la reparten por comisiones lo que se refiere a los derechos del pueblo las misiones la constitucionalización de las misiones todo eso está revisando pero que hay un texto que lo diga no está diciendo la verdad no está diciendo la verdad gracias siguiente pregunta la tercera y última pregunta la efectúa Alejandro Carreño por Globovisión buenas tardes primer vicepresidente gracias retomando el tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela quisiera y también sobre las declaraciones del canciller con respecto a la ruptura de las comunicaciones por parte del gobierno de Colombia quisiéramos conocer su postura con respecto a esta situación y si cabe la posibilidad o se tiene planteada una ruptura por parte de Venezuela con respecto a las comunicaciones incluso a las relaciones muchas gracias gracias Alejandro reiteramos nosotros y si alguien tiene experiencia en esto de relaciones con otros países es nuestro presidente Nicolás Maduro fue 6 años canciller de Hugo Chávez alguna experiencia subestimarlo en esa área es quizá uno de los errores más graves que ha cometido la oposición venezolana y la internacional ellos nos subestiman a nosotros en cualquier frente pero en eso es imperdonable que lo hagan el presidente ha reiterado una y mil veces el presidente se fue a la ONU Alejandro se fue a la ONU no esperaban se presentó en la asamblea de la ONU hasta la señora embajadora de Estados Unidos en la ONU no le quedó otra que agarró un megáforo y se fue a la calle y la votaron le pidieron la renuncia que se fuera porque no cumplió la tarea que le dieron en Colombia evidentemente están equivocados porque el pueblo colombiano no está de acuerdo con lo que hace ese gobierno aquí el solo hecho mira del trato que le están dando a los venezolanos en Colombia nosotros nunca hemos maltratado aquí a los colombianos ni a los ciudadanos de otros países no, no, nunca ni lo haremos jamás están regresando venezolanos y escuchan las declaraciones de ellos ¿qué es lo que dicen? llegamos allá con unas expectativas y lo que recibimos fue maltrato nos querían tratar como esclavos ponernos a trabajar 20 horas diarias pagarnos la mitad del sueldo no teníamos donde dormir ¿y qué dicen? si tengo que pasar trabajo paso trabajo en mi tierra y están regresando mientras eso ocurra que están regresando nadie habla de la gente centroamericana que va a ir a Estados Unidos huyendo del hambre y del terror nosotros les abrimos las puertas aquí a los venezolanos y que se incorporen a trabajar Colombia a veces que Colombia los presidentes que han tenido Colombia han tenido mucha mala suerte porque ellos creen que deben agradarle al presidente de Estados Unidos es su tarea principal y no atender a su pueblo hoy salieron ayer salieron unas encuestas ¿cuánto tiempo tiene Duque en el del 7 de agosto? agosto 100 días 100 días hay una encuesta que ya le da 75% 74% de desaprobación en 100 días de gobierno increíble cuando un presidente en esos 100 días lo que hace es solidificarse consolidarse y convertirse en una fuerza política él no probablemente ha cumplido todas las órdenes que le han dado a Estados Unidos o ha tratado de cumplirlas pero con su pueblo no ha cumplido les dijo que le ibas a dar los impuestos lo que hizo fue bajárselo a los empresarios y subírselo al pueblo por decir algo los compromisos de paz destrozados cada día muere al menos al menos una persona dirigente social en Colombia ¿quién se encarga de eso? entonces nosotros desde aquí y el mundo debe saberlo en Colombia lo que se ha firmado de paz Alejandro fue gracias al comandante Chávez al ascendiente moral y ético que tenía el comandante Hugo Chávez que se logró la firma con la FARC el ELN ha dicho que ellos quieren que Venezuela siga participando que dice Duque no no quiere paz no quieren paz porque para ellos la droga la guerra la violencia es un negocio es una forma de gobernar yo no creo que de manera formal se rompan relaciones aunque en la práctica ellos se llevaron a su embajador hace tiempo nosotros no retiramos a nuestro embajador renunció el embajador a un rincón pero ellos lo retiraron así igual que otros países porque ellos se creen con derechos a darnos lecciones a nosotros de democracia y de política aquí tenemos nosotros elecciones en un año hemos hecho cuantas elecciones en año y medio constituyente gobernadores alcaldes presidente concejal año y medio ¿dónde? ¿dónde? ¿en qué otro país? y los resultados se dan rapidito no como en Estados Unidos que llevan ya una semana y van a reconteo de votos de manera que que ojalá se imponga la vía diplomática eso es lo que nosotros quisiéramos ojalá la paz sea el idioma que decidan hablar el gobierno colombiano con Venezuela y que entienda que aquí hay un gobierno que tiene tanta igual o más legitimidad que el gobierno del señor Duque nosotros respetamos a ellos así hayan votado con fotocopiador con fotocopias respetamos eso ¿sabes cómo pasan los resultados en Colombia? ¿electorales? ¿en un centro? llego yo y soy el autorizado agarro mi teléfono y llamo aquí mesa tal resultados tal tanto tal tanto y listo eso no lo cambia nadie si yo decido cambiar eso cuando estoy pasando un mensaje nadie lo puede echar para atrás ese es el sistema electoral colombiano y hablan de democracia democracia cuando el pueblo salga a votar de verdad cuando el pueblo tenga derechos cuando el pueblo no lo masacren por expresar lo que quieren Venezuela y Colombia quiera Duque o no quiera o no la burguesía colombiana la oligarquía colombiana estamos destinados a ser hermanos somos bolivarianos en esencia y somos vecinos que allá ellos en la oligarquía practiquen más en la doctrina Santander bueno es parte de la oligarquía colombiana el pueblo es bolivariano no tenemos ninguna duda muchísimas gracias estamos terminando la rueda de prensa de nuestro partido el partido socialista unido de Venezuela no se pierdan esta semana la semana del béisbol profesional con los tiburones de guaira para encima gracias bien escucharon ustedes al primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien ha dicho que durante la jornada de simulacro efectuada el día de ayer ya están registradas todas las VCH en el ámbito nacional así como también los testigos en otros temas cuestionó la actuación de FEDECAMARA en su posición de conspirar contra el pueblo y también fijó posición a los ataques a los servicios públicos efectuados en Nueva Esparta y el ataque a las instalaciones de PDVSA en Guarenas y Guatire es la información desde el Poliedro de Caracas adelante delante